Y llegó el verdadero sabor de la comida Ese tema se llama y se titula ¿Dónde estarás? ¡Qué bonito tema! La famosa risita ¿Dónde estarás? Aquí risita, bueno noche ¡Ándale! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué sabor! Llegaron los chapitos activos San Felipe Esta noche Y con quien estés No se cuantará En que ellos lo hacen Por los bienes y se han dado No importa Sabes qué hacer Esta noche Son concentraciones Para Colombia Tienen buenas noticias Pada la patermanía Estoy cansado de que le pregunten Siento elegir Dicen los preferidos de Chuchito Vena Ven que entranquen su voz Cantan activos Ven que los niños de energía Esta noche Buenas niños Dicen los ciclos de Chuchito Vena Bicen los doy Conten los doy Conten los doy Conten los cantos Juntos de Chuchito Vena Esta noche Y me llené Eso es La Nilla Y me llené La Dilla Conta Para el chicho a los cerdos, chicos fantasma Venés con Tlaxcala, te apoyamos chichito ¿Dónde estés? Digo quien estés Todos los ángeles del infierno No se encuentran Aquelito se ven cual El pedillo, chuchito contigo ¿Qué haces? Si te sientes bien Si necesitas algo ¿A quién qué es, amor? Pregunten siempre Todos los locos crecen ¿De dónde están? Todos los lujos y majaderos Están sin bosque o con novia ¿Quién está? Doce pequeños sabores, mocha En dedos y al fin Increíble el sol Dicen con Lucas, tradizas Trabizas de Fiseca Largo, tiz y mangui Las niñas pintando calles otra vez Disco es el piojote, mi compadre Todo de las niñas de Juan Ajerito se venciende Fretirio es herrero Fretirio es la otra cosa La oculta un secuestro Para Juanito, Morros, William Ya no me importa Vámonos La doble T Las ganas tunduca Conejos y los chachalacos Ocho, chuchito, pitujos, callejeros Odeños, disca Buen panchosos, trece Panchos, pilocos, manchitos Sí, señor Peños de la trece Parfamoso, busan, Felipe del Progreso ¿Qué tal? ¿Quién? ¿Quién estará? ¿Quién estará? Tortuga Dece Pero Los radicos Y la prece Guario Este noche En la fuerza Comenzado ¿Quién estará? ¿Quién estará? ¿Quién estará? ¿Saben qué besé? Dice Yo soy yo Todos los amiguitos activos Que se tocarán Ocho, chuchito Todo se quiere Todo la banda Todo la perro banda Santo Lucas Santo Lucas Santo Lucas Angelito Espinza Quítate ahora el amor Quítate a la mujer Esta noche pequeño Quítate César Quítate César Quítate César Quítate César Ellos están gruesos Los manchosos Quítate César Quítate César Quítate César Quítate César Pequeño Máster Boy Mal Aperpivo Chamito Breve Bonitiz Garrido Chuchito Breve ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Todos los carnalitos Del 83 Pequeño Máster Papis de las anillas del mar Quítate César Quítate César Quítate César Con la voz de Juan López Siempre el salabito Siempre Llegó la gente de Carmen Tegesquita Profito y el papo ¡Camparra! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Acondiza eso Ya llegó, dice La famosa gatita Hay su gran amor Para Silvia Publicidades El Piojo Que ya nos acompaña Para todos los Móster Que vivanía Dolores Hidalgo Apoya a Total El Luquiz Un salón para ellos Para el Club C4 Los Borros William Pequeños Lances Duendes Verdes Presentes No podía faltar La banda De Tlahuaca Activos LDA Caballeros Negros El famoso David El famoso Avestruz Angelitos Forever Para todos los chavitos Para saludar A todos los chavitos Activos Te apoyamos Chuchito Vera En ese brama El sonido del futuro Bueno pues un saludo Porque ya llegamos Dice Ya estamos presentes Los incorregibles De la 18 Para Lalito Carnalitos Para Meichofi Para Meidarni La Unión Sabrosa Todos los chocolatitos Ska Para las chicas MDA Todos los carnalitos Del 83 Los niños Ska Los pitufos Callejeros Pequeños De hacer Sonido Lucky Star Para dar la bienvenida A Dese Malditas Ska Para primos De Stranger Famoso Carita Dice Te apoyamos Sonos los morros William Apoyo total A Chucho Vera En el sonido Del futuro Toda la organización Chicas Power La hermosa Cidia Contigo Lucky Star Los tuyos Monster Que mi manía Dolores Y Dago Presente Bueno pues amigos nuestros Vamos a seguir bailando Vamos a encarar este tema A toda la gente Que hoy nos acompaña A Berito Minor ¿Cómo está su cotorreo Del Aberito Minor? Pues chido Así está Gracias Gracias Gracias